Con el apadrinamiento de la primera dama de la nación, Nancy Lange, el ministro de Defensa, Jorge Nieto, y la ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca, el gobernador regional de Junín, Ángel Unchupaico Canchumani, inauguró el moderno hospital de Mazamari. Mientras que la primera dama está visitando todos los ambientes, este es un tremendo proyecto hospitalario. Sé que esto se esperaba hace mucho tiempo, no tenía presupuesto. Le agradezco al gobierno de turno, seis millones hemos logrado y con eso se terminó esta obra. Por ello quiero agradecer al gobierno central, si es que no hubiera habido ese dinero, no hubiéramos terminado este proyecto hospitalario. Junto a las autoridades de primer nivel, así como la presencia de los alcaldes de Mazamari, Río Tambo y demás autoridades locales, se cortaron las cintas de este nuevo establecimiento de salud de categoría 1-4, que atenderá a más de 50.000 habitantes de Mazamari, Pangoa y Río Tambo, en la provincia de Zatipo. La esposa del presidente de la República recorrió los ambientes con los que cuenta el hospital, a la vez que recibió el agradecimiento del personal médico y población en general, que se verá beneficiada con este establecimiento, que demandó una inversión de 8.607.171 soles. Esta nueva obra en salud cuenta con los servicios de sala de operaciones, sala de partos, rayos X, consultas externas especializadas y hospitalización, así como equipos médicos, mobiliario y ambulancia. Junín ocupa el primer lugar en gestión hospitalaria, habiendo obtenido hasta la fecha la aprobación de 12 hospitales en las nueve provincias.